Un tema que preocupa muchísimo, porque cada vez que ocurren situaciones como la de ayer, donde sí tuvimos una lluvia, digamos, donde 30 minutos más o menos duró, que fue copiosa, pero no tuvimos lluvias como otras veces, con complicaciones grandes. Y sin embargo, tenemos este hecho vandalico que nos preocupa muchísimo en pleno centro de la ciudad, donde se vio interrumpido el servicio público, es decir, un montón de gente que viajaba o que tenía oportunidad de viajar en el colectivo, tuvo dificultades por este tema, no solo por la lluvia. Y lo que es peor aún, gente que viajaba en el colectivo y que los impactos fueron en una zona complicada, detrás de la lunesta trasera, que podían haber lastimado a alguna persona, digamos. Ocho colectivos fueron los que tuvieron este inconveniente. Tenemos el informe por inspectores del área de la subsecretaría de transporte del municipio. En algunos casos se vieron balines de acero que impactaron sobre la luneta trasera. Yo creo que hay que hablar con las autoridades de seguridad de la provincia y buscar algún tipo de investigación sobre el tema. Y si ya se toma esta situación como un hábito, podemos tener alguna noticia desagradable. Gracias. 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 Gracias.